Los cancilleres del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, se reunieron hoy en Guatemala para afinar detalles de la reunión de la Cumbre de Jefes de Estado del Istmo, que se llevará a cabo mañana en la capital guatemalteca, durante la cual el gobierno anfitrión entregará la presidencia pro-témpore del foro regional a El Salvador. La ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, Sandra Jovel, resaltó la importancia de fortalecer los mecanismos de la región para mejorar las condiciones de vida de los habitantes. Durante la presidencia pro-témpore de Guatemala, hemos logrado significativos avances, entre los cuales quiero destacar en particular el fortalecimiento de nuestra relación con terceros países, el fenómeno migratorio, el fortalecimiento de la institucionalidad del SICA, entre otros. Fiel a la tradición, como presidencia pro-témpore de Guatemala, he buscado promover las relaciones con países del SICA con terceros países y otros esquemas de la integración centroamericana. Durante este semestre se sostuvieron encuentros con la República de China-Taiwán, con la Unión Europea, el Reino de Marruecos, la República de Turquía, que han aportado nuevas posibilidades de cooperación y de ánimo. Guatemala coordinó durante este semestre las discusiones en torno a los componentes del diálogo político y de cooperación con miras a un posible acuerdo de asociación entre Centroamérica y el Reino de Marruecos, que serán necesarias al concentrarse en la salida de este país de la Unión Europea. Por su parte, la canciller salvadoreña Alexandra Gil expresó que el presidente de su nación, Nayib Bukele, tiene una visión de integración y trabajo conjunto para fortalecer Centroamérica. El 14 de diciembre, el mandatario Jimmy Morales recibió la presidencia pro-témpora del SICA de manos del primer ministro de Belice, Dean Barrow. Sin duda, esa región es una Centroamérica segura, con instituciones sólidas y efectivas en el combate a la criminalidad. Una Centroamérica resiliente que sea capaz de enfrentar el cambio climático y la inseguridad alimentaria. Una Centroamérica inclusiva, con mejores oportunidades para las mujeres, los jóvenes, pueblos originarios, afrodescendientes y personas con discapacidad. Si bien la desigualdad socioeconómica, la violencia, la vulnerabilidad climática son los principales factores que obligan a nuestros ciudadanos a migrar con la formulación del Plan de Atención Integral de la Migración de Centroamérica y su estudio de línea base, que veremos posteriormente, apostamos por generar las condiciones para que la migración sea una opción y no única alternativa. El SICA está integrado por República Dominicana, Costa Rica, Belice, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Panamá y cuenta con más de una veintena de países observadores regionales y extrarregionales. Para TSEA TV, informo, Noe Pérez.